Música 12 Voltio ¿Para decirme dónde estoy? ¿Dónde te encuentras? Dime Siempre que estoy cantando no se me olvida Que por tu culpa se ha maltratado tanto mi vida Aún así, buscándote, no sé por qué Yo la busco tanto, no sé por qué Yo la busco tanto, no sé por qué Que suenen esos violines Música Siempre que estoy cantando no se me olvida Por tu culpa se ha maltratado tanto mi vida Aún así, buscándote, no sé por qué Yo la busco tanto, no sé por qué Yo la busco tanto, no sé por qué Yo la busco tanto, no sé por qué Música 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 Música